hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal la era blog para los que no me conocen yo soy naomi la era y quédate hasta el final porque el vídeo de hoy te va a gustar el vídeo de hoy les estaré hablando sobre lo que se avecina en el canal en el canal se avecina una nueva temporada pero antes de explicarles de qué va a tratar esta nueva temporada del canal les voy a pedir unas tres cositas la primera es que te suscribas a mi canal y pinches en el botoncito rojo que va a estar apareciendo aquí en pantalla le deja la campanita de notificaciones para cada vez que esta cubanita que está aquí suba un vídeo youtube te avisa la segunda es que te voy a estar dejando en pantalla por aquí mis redes sociales para que vayas corriendo por allá a seguirme soy muy activa por instagram y por facebook una cosita más les voy a estar dejando aquí en pantalla y en la cajita de inscripción mi link de teleram donde tengo un canal que se llama la era blog para que dan por allá se suscriban y por ahí me cuenten qué es lo que quieren que les grabe y la tercera cosita es que si te gustó mi vídeo y te gustó el contenido que comparto con ustedes comparto mis vídeos en todas tus redes sociales y les estaré muy muy pero muy agradecido para los que llevan bastante tiempo suscrito en mi canal saben que mi canal ha sido un canal muy diverso he subido vídeos sobre historietime sobre turismo que el turismo entre los lugares hermosos sobre cuba sobre belleza e incluso también he hecho entrevistas que por aquí arriba les voy a estar dejando el link para que den la entrevista que ahí les hablo sobre un tema muy coincido aquí en cuba ahí les hablo sobre la nueva organización como los estudiantes cubanos se organizan para estudiar por internet y ya no les hablo más que les voy a estar dejando por aquí arriba el link del vídeo para que van a verlo y nada simplemente quería darle una gira un giro nuevo al canal porque no hay que probar cosas nuevas y creo que estoy haciendo lo que más me gusta que es comunicarles a ustedes quiero irme por la línea de turismo actualidad de cuba como quieran llamarle para así decirles si se suscriban a mi canal o si se quedan en el canal si ya está suscrito vaya vas a estar muy pero muy informado porque les estaré mostrando desde mi mano como es cuba que es lo que está pasando en la actualidad que es lo que va a pasar que es lo que se viene todo todo lo pueden encontrar aquí en mi canal y si tienen algo más en específico de que quieran saber me lo pueden dejar en los comentarios y nada los estaré complaciendo antes que nada quería volverles a recordar que yo en Telerant tengo un canal que se llama la era blog donde se pueden suscribir y por ahí me pueden poner los temas a que quieran hablar porque ahora mismo por youtube no puedo ponerle una encuesta ni nada de eso porque todavía no cumplo los requisitos espero que ustedes me ayuden suscribiéndose y compartiendo el canal y nada los voy a estar esperando en un próximo vídeo los quiero pero como dice suscríbete a mi canal comparte el vídeo ya y dale like a la campanita de notificaciones nada ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo sobre actualidad de cuba